¿Qué tal? Directito del miércoles para la comunidad de las tigres. Y bueno, ¿qué tal? Voy a comentar la serie. Si queran recordar que voy a dar la serie. Si queran que yo no la puedo grabar. Espero usar una fotito. Si me sale bien guapo que era, la publico en la foto. Y bueno, ¿qué tal? Lo bueno, chicos, que estoy bajando la serie que la estoy grabando en mi nuevo app. Y la estoy grabando y la estoy publicando en mi Instagram. Ahí sí me dejan publicar. Pero aquí no. Se ve que por derecho de autor, chicos. Y bueno, ya os haré una fotito de la serie. Y bueno, viendo los Simpsons ahora, muchas gracias por apuntarte a la comunidad de las tigres. A ver. Ayer hubo juegos artificiales en mi zonita. Ya lo visteis. Era verlo. Grabé un poquito. No pude grabarlo todo porque... Ya sabía lo que pasa ahora perrito. Que se vuelven loquitos con los juegos artificiales. Y no pude grabarlo del todo. Y bueno. Ahí está, bellita. Ahí está, bellita. Ya lo ve el desfirido, como siempre. Saludo a lo que ve ahí el desfirido. Aquí está, bella. Mira la patita de bella. Mira la patita de bella. Su patita. La patita de bella. Su carita. Ahí está la otra muertita de calor. Y bueno. Viendo los Simpsons estoy. Que eran solamente público ayer. Ya no os gusta publicar nada más. Está publicando la historia. Donde la película. Más ve más cara. Y bueno. Pedazos de fotos de Más ve más cara, ¿verdad? Debajo que era. Pedazos de fotos de Más ve más cara. Ahí me veis. Eh, pedazos de fotos, chicos.